¿Cuál fue el inicio del juego? 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 Sí, mira, tienes toda la razón. Hoy desafortunadamente Fátima Rosales, que es la jugadora que más recupera balones y no nada más la jugadora que más recupera balones en medio campo, sino también es una distribuidora que ya venía haciendo un trabajo espectacular en el terreno y en la armonía del equipo de fútbol. Lamentablemente tiene una fractura, ya le acaban de detectar la semana pasada una fractura en la columna que le va a impedir terminar jugando y se está analizando si conviene que a base de trabajo o necesita la operación para eso. Entonces, de ahí nuestro medio campo resintió un poco porque ella roba muchos balones en medio campo y yo misma la he propuesto allá. Como ustedes lo saben, para la selección mexicana, igual en San Luis la pelea, ¿no? Entonces, lo que me dicen ustedes que iniciamos ganando, sí, ok. Si el día de hoy hubiéramos metido el segundo gol, anímicamente el rival hubiera bajado, porque son estados emocionales que hubiera bajado y ahí podíamos haber aprovechado. No, metimos el gol. Está muy claro, muy marcado. Muy claro, muy marcado los números así. Somos, tenemos una deficiencia a nivel de gol, o sea, carecemos de gol. Tenemos la estructura de juego, tenemos la salida, tenemos la filosofía, el estilo, pero no tenemos la presencia de área que necesita un equipo para soportar embates, porque si metes un gol, si metes un gol más que el rival, siempre estarás por encima. Siempre estarás expectando, haciendo un trabajo decente en medio campo y esperando, sabiendo que siempre vas a meter dos o tres goles. Nosotros dependemos de un gol y hemos dependido todo el torneo, ¿no? Hemos tenido esa contundencia que necesita un equipo para estar compitiendo en los primeros lugares. Esa es la razón. Gracias. 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 Gracias.